¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar una motocicleta que carga con un legado bastante pesado. Estamos hablando de una moto de una marca ya prestigiosa en este mundo como off-road, doble propósito y que esta línea de motocicletas es bastante, bastante conocida. Tiene modelos muy grandes desde las 1200 hasta las 850, 750, 600 y muchas, muchas más con los años. Pero el día de hoy les voy a mostrar la ficha técnica y prueba de manejo de esta bonita BMW G310GS en su año 2022. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto tiene un motor 4 tiempos monocilíndrico de doble árbol de levas de 313 centímetros cúbicos y de 4 válvulas. También contamos con inyección electrónica, arranque eléctrico y un sistema de enfriamiento líquido. La potencia que nos da esta BMW es de 34 caballos de fuerza a 9500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 28 newtons metro a 7500 revoluciones por minuto. Estas cifras son bastante suficientes para poder tener una conducción tranquila en carretera y una más que sobrada en ciudad. El tanque de combustible tiene una capacidad de 15.5 litros y nos da un rendimiento aproximado de 28 a 30 kilómetros por litro. Un consumo bastante bueno para la cilindrada. Pero recuerda que los consumos pueden variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. En el apartado de la suspensión en la parte delantera tenemos horquilla telescópica invertida de 41 milímetros de diámetro con un recorrido de 180 milímetros. En la parte trasera tenemos un monoshock con un recorrido de 180 milímetros y ajuste en precarga. En los frenos tenemos un disco de 300 milímetros con un caliper de 4 pistones y un sistema ABS en la parte delantera. Y en la parte de atrás tenemos un disco de 240 milímetros con un caliper de un solo pistón y también con un sistema ABS para tener una frenada mucho más precisa. La medida de la llanta delantera es 110-80 rim 19 y medida 150-70 rim 17 en el neumático trasero. La altura del asiento es de 835 milímetros pero se puede ajustar a la preferencia del usuario desde 820 milímetros hasta un máximo de 850 milímetros. El peso en seco de esta BMW es de 169.5 kilogramos. Esta motocicleta puede ser una excelente opción para subir de cilindrada si vienes de una V200, una GT250 y quieres seguir conservando este estilo touring, turismo, de aventura. Llámalo como tú quieras. La iluminación de esta BMW en su modelo 2021 es totalmente LED en el faro principal, direccionales y stop. El precio de esta BMW G310GS arranca desde los 136 mil 800 pesos mexicanos pero si queremos otro estilo de pintura o accesorios irá aumentando el precio y en dólares americanos arrancamos con un precio de 6 mil 861 dólares americanos. Los colores disponibles para esta BMW en su modelo 2022 son blanco polar, estilo Rally que es azul con detalles en rojo y el triple black que es totalmente negra. Las competidoras directas o también indirectas serían la KTM Adventure 390, la Kawasaki Versys 300, la Sontes 310 T2 y la Royal Enfield Himalayan. Como dato curioso en la Ciudad de México algunos policías de tránsito utilizan esta motocicleta para cumplir sus labores así que podemos concluir que es un motor bastante confiable. Y bueno conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo. Y bueno amigos pues aquí podemos ver a la bonita BMW G310GS ya tuvimos la oportunidad en el canal de probar a su hermana Naked la G310R vamos a ver si vale la pena si cumple con las expectativas ya saben que la línea de los modelos GS pues ya es bastante conocido popular famoso y pues también que es bastante bueno. Y esta es la única de ese segmento GS que es de baja cilindrada ya saben que las otras arrancan de una cilindrada pues mucho más grande no hasta la 1250 que es la más grande que tienen hasta la fecha. Ok podemos ver que tiene una muy buena aceleración este motor de la 310 no se caracteriza por ser muy rápido pero es muy muy bueno no es la 300 más rápida tiene una muy buena aceleración ahorita ya vamos en cuarta vamos a 70 me está dando una muy buena velocidad. Obviamente este motor no es para correr pero mantiene muy buenas velocidades es un motor de 6 velocidades se siente suave no muy brusca. Si notas un poquito las vibraciones pero pues es lo normal de un monocilíndrico no siento que para tus viajes está bien tienes una potencia suficiente para ir en carretera de una forma cómoda. Si quieres ir despacito lo puedes hacer si quieres ir un poquito más rápido también lo puedes hacer es un motor que pues ya lleva rato en el mercado y que ha tenido una muy buena aceptación. La posición de manejo se siente muy muy cómoda el manillar está bastante largo recto pero se siente muy muy cómodo el asiento pues ni se diga súper súper cómodo es un asiento muy muy llito cómodo y aparte la suspensión ayuda bastante a absorber las irregularidades. Muchas personas se quejan de esta motocicleta porque según no es una GS Adventure derecha y derecha porque muchas personas solo piensan que es para estar en el asfalto, en carretera, en ciudad y que no tiene esas prestaciones de doble propósito como sus hermanas mayores. Yo creo que lo hace más o menos bien ¿no? Algo de lo que la gente se queja es que esta moto tiene rines de aluminio de brazos y no de rayos como las otras motocicletas que especializan en este tipo de terreno ¿no? Adventure. Pero eso no quiere decir que no la puedes meter, sí yo creo que sí lo puede hacer pero de una forma muy muy leve ¿no? Tampoco vamos a hacer enduro con ella. Yo la veo más enfocada en ser una moto de entrada a ese mundo touring, a ese mundo viajero. Creo que es una muy buena opción para que después puedas brincar a una de la misma familia pero de un cilindraje mucho mayor. Los espejos me gustan, me gustan mucho los espejos de BMW porque tienen esta forma como ovalada, no es circular totalmente, están muy padres, me gusta que puedes ver hacia los costados y hacia atrás sin ningún problema. Siempre me han gustado los espejos de BMW porque tienen una gran visibilidad y ese es un punto a favor en esta moto. Ok, vamos a hacer una prueba de frenado para ver qué tal frena, también vamos a checar su rara de giro pero ahorita vamos a hacer la prueba de frenado a unos 60 kilómetros más o menos. Ahora, ok, freno delantero muy bueno, freno trasero, sí sentí un poquito de intrusión del ABS, ahora vamos a hacerlo de nuevo después de esta curvita. Otra vez a 40 kilómetros más o menos, ok, sí en el freno trasero se siente más el ABS pero lo hace muy bien, nada de emergencia lo va a hacer muy muy bien. Ahora vamos a checar el radio de giro, uff, nada, súper amplio amigos, wow, vean el radio de giro es súper súper amplio, me encantó. ¿A quién le recomiendo esta moto? Pues a quien sea, la verdad sí, si es una moto muy polivalente lo pueden usar jóvenes, personas yo un poquito ya más experimentadas, más mayores, las chicas la pueden usar, no es una moto, bueno yo no la siento tan alta pero también se puede bajar un poquitito. Si la G310 ya me gustaba, esta pues me gusta más. Vamos a ver qué tal la fuerza del rebase. Listo. Ojalá podamos probar esta motocicleta en otro ámbito, hacer un viajecito, meterle un poquito al off-road, estaría de lujo. Vean, estoy tomando la curva muy muy suave. Ese ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado y si fue así regálenme un like y compartan este video. Compártelo a un amigo que le gustan mucho las motocicletas adventure que quiere hacer un viaje pero no sabe qué motocicleta le conviene para hacer viajesitos, muéstrale esta que está muy muy padre. Si no están suscritos amigos, suscríbanse, es gratis y pícanle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video o un nuevo review. Sígueme en Instagram como Andes de Castillo, también pásate a el bonito TikTok, ahí me encuentras también como Andes de Castillo, pero ahí subimos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas. También pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como Andes de Castillo 7. Por mi parte, eso ha sido todo por parte de esta BMW G310 GS. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.